Hola que tal docentes creativos, mi nombre es Mayra Casillas y el día de hoy te voy a enseñar a hacer esta manualidad super sencilla que podrás implementar en el club de artísticas. Solamente vas a necesitar dos palitos de madera o dos lápices, un pedazo de hoja de color y dos dibujos que yo imprimí y los encontré en internet. Vamos a comenzar. Gracias por ver el video. 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 Si te ha gustado no olvides darle like, compartir y suscribirte en el botón rojo. También te voy a dejar aquí en la cajita de descripción todas mis redes sociales como Facebook, Instagram y mi sitio web materialeducativomk.com. Esta actividad la puedes complementar en español, por ejemplo, ya que puedes implementar la redacción de un cuento y los niños aquí en la parte de atrás pueden escribirlo o pueden simplemente contar para ellos qué significa el encuentro entre dos mundos. Muchas gracias y hasta la próxima.